El clavadista mexicano Juan Manuel Zelaya, pese a haber ganado una medalla de oro, aseguró que seguirá poniendo todo su esfuerzo en las próximas competencias en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se llevan a cabo en Perú hasta el 11 de agosto. El clavadista obtuvo la medalla de oro en la individual de un metro en los Juegos Panamericanos y continúa en la lucha por obtener otros triunfos en el complejo deportivo de la Videna. Zelaya es el actual campeón nacional de México en clavados sincronizados con su compatriota Yael Castillo en la especialidad de trampolín de dos metros de altura. Los Juegos Panamericanos Lima 2019 reúnen en la capital peruana a 6.680 deportistas de 41 países de todo el continente americano en busca de preseas que le permitan ganar un pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se realizarán del 24 de julio al 9 de agosto. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.